Centro originales, fundatoria ¿Y dónde están las plantas de Belgar? ¡No sé qué sabrosa! Dice que todo está aquí Una bala fuerte, pero no me da su eternidad Grita, no me da una curta sexy Si te espero que yo soy tan solito ¿Por qué estoy solito a mí? Si te坊ón, asesino Si te坊ón, a piel latina Si te坊ón, su cul neto Si te坊ón, a sangueno Si te坊ón y lo mueven Si te坊ón, a piel Comenzar si a ti Si te坊ón, a ti Si te坊ón ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Abrazo, abrazo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!